Mi primera aproximación al Centro Cultural Rojas fue en el año 1985, acá estábamos recordando que hicimos una audición para integrar el grupo de danza teatro de la UBA. Yo era una chica muy joven, tenía 20 años creo, y estaba ávida de otras propuestas que no fueran las tradicionales y bueno, me atreví a venir a la audición, desarrollé una gran actividad en los años 80, digamos, que yo integré el grupo de danza teatro de la UBA desde el 85 hasta el 92. Y fue un momento muy luminoso para mí, personalmente crecí mucho, aprendí mucho, trabajé muchísimo. Me acuerdo que también un poquito después se creó el Club del Clown y hacíamos mucho trabajo de intercambio, de hecho tuve la posibilidad de hacer alguna obra con ellos. Era un lugar con una movida muy fuerte y para los jóvenes era único, era genial. Bueno, eso para mí es el Rojas, un lugar único, especial, destacado, destacado en mi historia y que además me abrió a posibilidades únicas, ¿no? Como viajes, cultura, lecturas, estar en contacto con otras disciplinas todo el tiempo. El Centro Rojas en ese momento tenía esta atracción de ser un espacio universitario, pero al mismo tiempo sin serlo. El arte contemporáneo llegaba de una manera explosiva en nuestras vidas, iluminaba todo de una manera muy contemporánea, muy audaz, muy under, muy salvaje y eso era magnífico, ¿no? El Rojas hermoso, fue hermoso, una etapa increíble. Gracias. Gracias. Gracias.